Pasé yo mi infancia Entre estas cuatro paredes A base de castigos no me crié Pero nunca me faltó Ese cariño y vuestro amor Que ustedes en su día me pudieron ofrecer A Dios le doy la gracia Por tenerlo hoy aquí Mamá yo te quiero Perdóname por ser así Padre escucha esto Siempre me he reflejado en ti Pa' que el día de mañana Sientas orgullo de mí Ahora tengo que decirle a los dos Es el momento de decirle adiós Otras puertas en mi vida se han abierto Da igual la distancia o el tiempo Que mi corazón estará siempre dentro Es el momento de decirle adiós Otras puertas en mi vida se han abierto Da igual la distancia o el tiempo Que mi corazón estará siempre dentro Oh no, 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 no No, 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 no Eres la cosa que me has dado En estos casi veintidós años Son grandes amigos, gracias por existir Ya no fuiste el primero en ser como un hermano Gracias por escucharme junto a ella, seas muy feliz Ya no sigue así, no cambies por favor Seguiremos cogiendo las horas, hermano no dejes de reír Cruz de ti no me olvido, agradezco esas tertulias Hermana más que cuñada, cuida bien de los dos Ahora tengo que decirles a todos Es el momento de decirles adiós Otras puertas en mi vida se han abierto De igual la distancia o el tiempo En mi corazón estarán siempre dentro Es el momento de decirles adiós Otras puertas en mi vida se han abierto De igual la distancia o el tiempo Mi corazón estarán siempre dentro